Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor, sí, el amor Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Para no sentirnos tan solos Todos nos están bien, libres solteritos Con apura y sin suerte Y usted también, libre solterita A gracia de sin nadie Que no paseamos un poquito Acuérdate que no es tan lindo Busco compañera, yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Un voz, ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted también, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Oye, es el maestro de volar Como ando también, libre solterito, con apura y sin suerte Y usted también, libre solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no sentirnos? ¿Por qué no hacer un ratito? 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 Busco compañera y yo le ofrezco Y yo le ofrezco, sí Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Junto y ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos ¡Aplausos al maestro Leona! Con ustedes, Natalia Quiménez Gracias Hola, Leona La belleza Muchas gracias De España y de ahora de México Eso Ahí estamos, muchas gracias Al contrario Me voy No, no te vayas Un amor cuando se va Siempre tiene la razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Eso Eso El aplauso para el mariachi Mariachi 2000 Qué bonito que cantas, Dios mío Hombre, igualmente Hermoso Gracias Gracias Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor que es mío se fue, se fue No sé No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre te amaré Gracias Y que siempre te amaré Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? 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 ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La 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 Te he prometido Que te he olvidado Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que eres a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Si volvieras Los ojos atrás Hasta aquel momento En que nos conocimos Si recordarás Tu primera sonrisa Hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Te he prometido Que se de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Llorarás Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Maestro Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos Un ratito Para no sentirnos Tan solos Como yo también Libre solterito Con la pura y sin suerte Y usted También Libre solterita A gracia de si nadie Que no paseamos Un poquito Eh Acuérdate que no es tan lindo Eh Busco compañera Y yo le ofrezco Digo Yo no sé Si usted querrá El amor Sí Compartir las horas De mi vida Juntos Ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlar Un ratito Para no sentirnos Tan solos? Oye Oye Es el maestro De volar Aguante 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 Como ando tan bien Libre solterito Con apuro y sin suerte Y usted también Libre solterita Aguante Aguante Y sin nadie ¿Por qué no pasear Un cojín Que bajo este cielo Tan lindo? Busco compañera Y yo le ofrezco Y yo le ofrezco Digo Yo no sé Si usted querrá Compartir las horas De mi vida Junto Y ya no habrá Más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlar Un ratito Para no sentirnos Tan solos? ¿Por qué no charlar Un ratito Para no sentirnos Tan solos? ¡Aplausos al maestro Con ustedes Natalia Jiménez Gracias Hola Leo La belleza Muchas gracias De España Y de ahora de México Eso Aquí estamos Muchas gracias Al contrario Me voy No, no te vayas Un amor Cuando se va Siempre tiene la razón Que se queda Y nunca está Y se llama Soledad Como sufre un corazón Cuando un amor Se va Uno No piensa Si es mejor Olvidarse Recordar Y ahora recién Comprendo al final Lo que es Ver como su amor Que es mío Se fue Se fue No sé si llorar No sé Si reír No sé Solo sé Solo sé Que yo la amé Y que siempre La amaré Como sufre Como sufre Como sufre Un corazón Cuando un amor Se va Uno piensa Si es mejor Olvidarse O recordar Eso El aplauso Para el mariachi Mariachi 2000 Qué bonito Que cantas Dios mío Hombre Igualmente Hermoso Gracias Y ahora recién Comprendo al final Lo que es Ver como su amor Que es mío Se fue Se fue No sé Si llorar No sé Si reír No sé Solo sé Que yo la amé Y que siempre Te amaré Gracias Y que siempre Te amaré Te amaré Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú No quise enamorarme ¿Qué te pasa, corazón? No quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La 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 ¡Ala, ala lalala! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.